¿Cómo canta? Bueno, la cara ya la han visto y el tipazo que tiene, la imagen, que eso cuenta y mucho, pero aquí la tenemos en vivo y en directo. Selenia Vegas, buenas tardes. Buenas tardes, Macarena, muchas gracias por la invitación. Bienvenida. Oye, Selenia, que es de Ucrania, es de Ucrania, y que no se llama Selenia, o sí, es la traducción de tu nombre. Que va, Selenia es mi nombre artístico porque aquí en España, por mi nombre nativo, nadie me llama, que es Snijana Shinkarenko. María, porque las mujeres somos todas María. Buen sentido del humor, el de Selenia. ¿Y quién te puso ese nombre artístico? Selenia, bueno, viene del nombre de mi abuela, que se llama Elena, con la primera letra de mi nombre, que es la S, ya está, Selenia. Y bueno, luego me han dicho que es la diosa de la luna y tal. Ah, qué bonito. Al final todo tiene un porqué. Y esto es la magia del espectáculo y de la música. Además, esta canción, Quiero Bailar a tu lado, que es un adelanto de lo que estás grabando, que será tu primer disco, tu carta de presentación en la música aquí en España y en Andalucía, que está grabado mucho, mucho, mucho de eso, está grabado aquí en Málaga. Tienes sones latinos. Sí, todo lo que tienes grabado está aquí en Málaga. Tienes sones latinos, entonces, llama la atención de que el español era cero, patatero. Sí, porque gracias a Dios, estos 14 años me he dedicado a la música, he estado trabajando en varias orquestas, en tríos, he estado viviendo en Sevilla, en Córdoba, en Granada, entonces, todo esto, claro, me ha hecho crecer como andaluza. Y luego, pues, hemos hecho este trabajo con Javier Tapia y, evidentemente, también con él. Él es muy andaluz, muy coplero también, algún... ¿Quién sabe si termina cantando con verdes? Algo de allí se ha pegado también. Aunque Javier hace de todo. ¿Y cómo das con Javier Tapia? Porque eso es una suerte, que es un joven artista, compositora, reglista de todo. Desde que conozco a Javier Tapia, pues, ya me he visto capacitada de empezar con este proyecto, que es el disco. Porque antes lo veía todo, me lo pintaba todo en colores, pero no sabía por dónde empezar. Entonces, con Javi, pues, lo conocí a través de mi tía. Mi tía, no sé cómo, tuvo su tarjeta y me dice, mira, porque yo todo lo que he grabado antes, lo he grabado en Sevilla. Y ya estaba viviendo aquí en Málaga, he vuelto a Málaga y mi tía me dice, mira, tengo una tarjeta de un chico que tiene un estudio y tal, a ver si... Y, claro, he ido y no me hemos conectado desde la vida. Te lo he dicho, todo tiene su porqué. Y que vieses con Javier Tapia es una suerte para Selenia Vegas. Por cierto, él ha sido quien me ha recomendado que te conociera, que estuvieses con nosotros hoy. Y te mando un saludo. ¡Ay! Mira, mira, mira. Hola, Selenia, ¿qué tal? Bueno, nada, decirte que aparte de ser una pedazo de profesional y un pedazo de cantante y una pedazo de compositora, que estoy súper contento de hacerte toda la producción de arreglo y grabación y todo lo que conlleva la grabación de tu disco. Nada, te deseo lo mejor porque te lo mereces y espero que te guste esta sorpresita, ¿vale? Un beso. Se presta a todo, es un cielo. Con Javi siempre todo es tan fácil, todo es tan... Cuando está Javi estoy tranquila porque es un pedazo de profesional y es como mi profesor, mi maestro. Es que es el maestro de mucha gente. Es maestro, aunque es muy joven, pero es una persona con una sabiduría, una capacidad para poder trabajar de lo que trabaja, que no todo el mundo está cualificado para hacerlo. No, 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 maestro. Y él tiene conocimiento y... Sí. ¿Cuántas canciones llevas ya grabadas? Ya tenemos seis o siete canciones, ya nos falta menos, nos faltan cuatro o cinco canciones que ya las tenemos más o menos previstas, falta arreglos y tal, y quizás por mí podría terminarlo antes, pero como también estamos trabajando, los compañeros están viviendo en varios puntos de planeta, uno está en Inglaterra, otro está en Cuba, otro en Rusia, y nosotros aquí pues se retrasa un poco. Bueno, pero ¿previsión más o menos de que esté? Previsión, a mí me gustaría terminarlo este año, que no creo, yo creo que para el principio del año que viene. Ya seguro tenemos un disco en físico. ¿Todos los temas son tuyos? No, algunos temas son de Javier también, de Javi, y además tenemos un dúo con él. Porque además ella lo curra tanto, se lo trabaja tanto y está invirtiendo tiempo y sobre todo dinero, porque esto es una producción propia, en hacerlo todo como ella quiere. Ella quiere que este primer hijo sea planificado, es un embarazo planificado, y que sea un parto totalmente apoteósico. Y estás teniendo unos vídeos espectaculares, veíamos en el primero a José Lucena, todo su ballet, increíble. La verdad que también a través de Javier me ha recomendado, yo decía, en esta canción tiene que participar un bailarín, un bailaorde, y me dijo, pues mira, tengo un amigo que es José. Lo mejor, te ofreció lo mejor. Es lo mejor. Y claro, todos sus niños también han estado aquí con nosotros y la verdad que no podía encontrar el mejor elenco para este videoclip. Y además, esto está grabado por Ezequiel Montés y su empresa, y claro, yo estoy muy contenta con el resultado, muy contenta. Siempre se puede mejorar. Bueno, sí, pero eso está muy bien, porque si tú eres exigente contigo mismo, quiere que todo sea lo mejor de lo mejor. Y conforme lo vayas viendo dirás, ah, está siendo muy largo, me da a mí que pensar que esto podíamos mejorarlo, pero déjalo estar, que está muy bien, ¿eh? Sí. Me imagino que también, no sé, has sentido curiosidad por dar clases o compartir de otra forma lo que tú haces. De momento no tengo tiempo para eso, de momento con el disco, con el trabajo que también ocupa mucho sitio en mi vida. Y también tengo a mi cargo, si puedo decir aquí a mi cargo, a mi abuela de 94 años. Qué bonito, 94 años. Que se ha convertido como en mi niña y la cuido porque me la he traído de Ucrania hace cuatro años casi ya. Entonces también es como ella está perfecta, la conoce todo el mundo porque me la ha llevado al estudio, está en el videoclip también. Y bueno, esto también ocupa un poco, ¿no? El artista es humano y tiene vida. Qué bonito que compartir. Respira, que es otro de los temas de ese disco. El tema, me gustaría dedicarle un ratito, el tema Respira está dedicado a mi madre, que también he parado tres años, o sea, he parado en la música porque había fallecido mi mamá y tuvo por cáncer. Entonces esta canción es una de las primeras canciones que grabamos con Javi y es una de las canciones más difíciles para mí a nivel emocional y también a nivel vocal. Y está dedicada a todas aquellas personas que quizás no tienen fuerzas para luchar, que respiren, que tomen el aire y que sigan adelante. Sigue adelante tú, que tu mamá es un ángel que te va a guiar. Muchas gracias. Gracias. Y que compartas con nosotros el éxito que vas a tener seguro con tu disco, ¿vale? Muchas gracias. Gracias. A ustedes disfruten de esta maravillosa voz. Recuerden, Selenia Vega. Las huellas de tus besos, la lluvia de tus besos, la lluvia de tus besos, la lluvia de tus besos. Las huellas de tus besos, la lluvia de tus besos, la lluvia de tus besos, la lluvia de tus besos. ¡Suscríbete al canal!